El recuerdo, más que nada, que creo que es y va a ser imborrable, por lo menos para mí, son situaciones que creo que son únicas, deportivamente hablando, son únicas y bueno, van a quedar grabadas para mí por siempre, siempre que puedo ver el video otra vez, lagrimeo como si fuese ayer y bueno, creo que eso va a acrecentar a medida que vayan corriendo los años también, porque eso, la nostalgia se va haciendo más grande y bueno, pero bien, la veo agradecido, porque me tocó vivir ese momento y no pretendo que haya sido de otra manera. Me acuerdo cuando entramos a la cancha, la cantidad de gente que había y papeles, bengalas, banderas, globos. Bien, señoras y señores, va a explotar el estádio, aquí está Deportivo Boliviano. Es el momento en el cual un regator debe callarse. Es ensordecedor ahora. El aliento de los hinchas Deportivo Boliviano, señores. La verdad que fue, fue, fue todo muy, mucha adrenalina hubo durante esa noche previa y ese día ante el partido hubo mucha adrenalina, era, recuerdo el hotel, la siesta y la verdad que estábamos muy, muy ansiosos por venir a la cancha, por que arranque el partido, a la vez estábamos confiados porque habíamos hecho un muy buen partido en Tandil y hasta lo pudimos haber ganado y con dos hombres menos y bueno, estábamos confiados porque sabíamos que si habíamos logrado un empate con esas desventajas que tuvimos en cancha de ellos, acá con nuestra gente, teniendo la ventaja deportiva, no íbamos a tener por qué sufrir. Pero bueno, después terminamos sufriendo más de la cuenta. ¡Amén! ¡Esta gente ya no puede más! Ese plantel fue, fue único, que también lo habíamos tenido en planteles anteriores, acá, que habíamos llegado a final y no lo habíamos podido ganar. Creo que ya como lo veníamos diciendo, lo que veníamos de esos tres, cuatro años, era que en algún momento iba a caer el ascenso, que se iba a dar por sí solo porque habíamos trabajado mucho para ello y no era fácil que durante tres años consecutivos lleguemos a instancias finales para cenar. En algún momento se iba a dar, entonces creo que esa confianza sumado al amateurismo que te dije recién, creo que eso hizo que lleguemos a donde llegamos. El equipo del pueblo, el equipo del Papa, San Francisco, santificado sea tu nombre. No, no, fue un partido muy, que donde estuvo mucho el nerviosismo, un papel fundamental en todo el partido. Creo que una del Chapa, que me acuerdo, de cabeza, después una jugada media rara mía, un centro que la va a agarrar Bertoja en el arco de la ruta y se le escapa y me pega en el pie a mí y se va al lado del palo, que bueno, yo no me la esperaba. Y después no mucho más, no mucho más, yo no recuerdo algún que otro cabezazo también. Sí, sí, yo estaba en mitad cancha y bueno, cuando la jugó para atrás, que venía entrando él, la vi entrar, la vi entrar y bueno, es como que me hubiesen pegado un mazazo en la cabeza. Escuchó el silencio, nos veía las caras a nosotros y Baruco llorando. Gana Santa Marina, se detienen los corazones aquí en San Francisco. Fue muy emotivo ese partido, más allá de lo que se logró. No viví nunca un partido como eso, ni creo que lo vaya a volver a vivir por todo lo que se jugó, por todo lo que se vivió. El man en Tandil tiene para jugar seis minutos, más lo que visión el árbitro por la historia. Y ya éramos, creo que habían quedado dos defensores nomás, había entrado el Tecla, había entrado San Pedro, y la Chancha Ortiz, y eran todos delanteros y estábamos todos acá en el área, ellos también estaban todos jugados atrás y bueno, vino el centro del Indio y el cabezazo de Fernando que termina pegando en la mano de Bucci. San Pedri, cabeceo, pegó en la mano, penal, penal, cobró el árbitro. Quisiera brindar por vos, por tus mujeres, por tus hombres laburadores, por esta tarde, por aquella noche callejera en la rural, por esportivo y por nada más. Me acuerdo que me da la pelota, yo tengo ese recuerdo de que él la baja y cuando él pega en la mano yo enseguida miro al árbitro que estaba acá en el área el árbitro, entonces cuando miro al árbitro lo veo, bueno, cobra penal, todos van con el ganera y cuando voy caminando hacia el penal viene él y él me entrega la pelota. Creo que estaba muy confiado con hacerlo, estaba muy confiado de dónde lo iba a patear, sabía dónde lo iba a patear y estaba confiado, sentía que era como que se había hecho justicia de algo que no lo merecíamos y entonces en ese momento es como que cuando cobró penáltico ya está, ascendimos. ¿Le va a pegar a Rostegui o al Manuel en tu pie derecho, macho? ¡Tenés la historia, eh! A mí me pasó algo muy, no sé si muy fuerte, pero me pasó algo después de ese penal, el del 2005, que yo ahí quise que alguien venga, me agarre y me saque de acá porque, bueno, después lo sufrí mucho y yo desde ese día, bueno, yo creo que se lo conté a 3 o 4, yo desde ese día siempre me imaginé arrodillado acá en este arco, festejando un ascenso con esportivo, con los brazos arrodillados y festejando el ascenso esportivo. Y bueno, 8 años después se dio. En ese momento yo quería que entre adentro del arco, sabía dónde le iba a poner y quería que entre adentro del arco. La acomodo y yo apenas la acomodo, yo me paro y empiezo a mirar a la esquina donde lo voy a patear. Espero que no lo miren los otros arqueros estos porque... Entonces hubo mucho tiempo de espera, creo que habían sido como dos minutos más o menos. No sé bien, pero creo que dos minutos. Y bueno, yo miraba siempre, miré el palo, le miré el palo, le miré el palo, jugaba con la intención de que él me vea y que no piense que le iba a patear donde realmente estaba mirando, que no iba a ser tan obvio. Entonces jugué con eso y creo que dio el resultado porque un paso antes de llegar a la pelota él ya estaba tirado del otro lado y bueno, por suerte, pudo entrar. No hay patear, tengo miedo que no entre ahora. ¡Quiere el camino triunfal como el de Napoleón volviendo con el triunfo que sea! ¡Que sea! ¡Gol! 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 ...con los amigos, el de la vuelta a la plaza, el grito deportivo, el grito de aquella esperanza piamontesa, este liso... Lo único que me acuerdo es el desahogo, un desahogo de festejo, de alegría, de bronca que tenía dentro. Yo sabía que los chicos estaban ahí, mis hijos, y ir corriendo para allá, pero son momentos únicos, digamos. Como es que no, yo nunca tengo previsto cómo festejar un gol, depende de lo que me salga en el momento, para dónde me salga la jugada, lo festejo. Pero en ese momento, en ese momento yo freno y sigo la carrera y me voy para allá en búsqueda de donde estaban todos los familiares que eran. Donde normalmente van los... los familiares de los jugadores. Me trepo ahí, yo después ya que me voy al suelo ya no me acuerdo más, no me acuerdo qué me decían, ni nada. Es como que... yo hice el gol y no escuché más nada. Y después me acuerdo de decirle a la ganeada, terminalo, terminalo, terminalo. Y bueno, y después cuando da el pitazo final, el festejo, yo te doy... Uno a uno y ascenso, uno y uno y ascenso, sentíos partidos de la mano. Es cierto, todo es cierto, te juro, lo veo, lo duelo. Esto me abraza, lo que se soñó se hizo realidad, es verdad, es todo verdad. Agreguele a la fecha de la fundación de la ciudad, el día del Santo Patrono, este domingo 30 de junio de 2013. Estaba ahí, arrodillado, festejando, y me acuerdo que vino Gustavo Macarone y me abrazaba y me decía... Soy yo, soy yo el gorro, soy yo, soy yo Gustavo Maca. Y me sacó el pantaloncito, bueno. Pero me acuerdo de eso, me acuerdo de eso, que vino él, me agarró y... Y bueno, después del festejo, después de venir acá a buscar a Emilia y a Juan Ignacio, que... Bueno, Juan no estaba en ese momento, ya estaba acá dentro de la cancha festejando. Y Emilia, que estaba ahí, y bueno, festejaron un poco con ella. Y creo que no voy a vivir otra satisfacción en cuanto a lo emocional tan grande como lo que fue ese ascenso. Gracias. 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 Gracias.